A nivel mundial, la educación ambiental se ha convertido en un tema muy relevante durante los últimos años. En San Joaquín estamos por el cuidado de nuestro planeta, desarrollando diversas actividades que promueven el cuidado del medio ambiente de manera fácil y entretenida. Bajo esta línea, se desarrolló la primera jornada de educación ambiental de San Joaquín, donde adultos y niños pudieron aprender sobre los cuidados necesarios que debemos tener con el medio ambiente. Esta actividad se enmarca en un programa de educación ambiental que considera la participación ciudadana principalmente. Tenemos que recuperar muchos espacios en la comuna, tenemos que evitar que haya micros basurales y esta es la forma de hacer partícipes a la comunidad, que se empodere de esos espacios, que no permitan que irresponsables y gente que no quiere prosperar a San Joaquín se apodere de estos espacios y nos gane la batalla como nosotros lo hemos denominado. En el lugar, se presentaron diversas organizaciones pro medio ambiente y de reciclaje, entregando volantes e instruyendo a los vecinos sobre cómo ayudar a cuidar nuestro ecosistema. Bueno, nosotros somos una empresa que se dedica al reciclaje de vidrio. Esto se trata de poner contenedores en la vía pública, unos contenedores verdes que no sé si lo han visto, que se pueden depositar los vidrios ahí, después el camión los retira y se lleva una empresa que está en Cerrillo que se dedica a hacer envases nuevos de vidrio. Entonces, gracias a eso, se evita que el vidrio vaya a la basura y todo el vidrio se recicla, o sea, está en un ciclo continuo de reciclaje. Durante la actividad, los niños participaron de la creación de un huerto en la Plaza Drúbal, embelleciendo el entorno del lugar. Eh, planté unas plantas y estoy jugando. ¿Juntos con tu familia? Eh, sí, con mi familia. ¿Qué más aprendiste hoy día? Eh, cómo cuidar la naturaleza. Así, los vecinos y vecinas de San Joaquín conocieron las distintas maneras de poder ayudar a mejorar el lugar donde viven, cuidando el medio ambiente y reciclando los desechos de cada uno de manera que se aumente la calidad de vida de todos.